Gracias Alex, yo en buena compañía con Davey M, este chico que está súper súper bien, me encanta tu música Davey, muy joven, buena apariencia, que le hace falta eso a la música urbana, eh. Hola, un placer, de verdad, gracias a ustedes por la oportunidad nuevamente. Davey M, Davey M, activo en la casa nuevamente, está muy chilling. Pues bienvenido a este, el número uno, cuéntame Davey, en este momento, ¿qué estás trabajando? Tienes 10 años ya en la música urbana, tienes muchísima experiencia, conoces a todos los que están al alrededor, ¿qué tienes de diferente en esta ocasión? Gracias a Dios, tenemos 10 años trabajando, cogiendo lucha, pero gracias a Dios las cosas se nos están dando bien como queremos, ahora mismo estamos promocionando el comienzo, es un tema con Rochi RD, agradecido con Rochi RD que me da la oportunidad para grabar con él. Y otros artistas más que he colaborado también, turístico con Químico. Pero visiona, visiona, que yo sé que vienen cositas nuevas por ahí, ¿con quién más estarás trabajando? Claro que sí, tengo un featuring con Químico, viene algo con Black Point, y par de cositas más que están hechas también con El Fóter, y seguimos trabajando duro, con Joel Pujol, guardo la empresa, mi equipo de trabajo, DJ Bisman y Joan. Excelente, las canciones las compones tú mismo, los arreglos. Claro que sí, yo mismo compongo. O sea, talento de más. La gente también que te quiera seguir a través de las redes sociales, los números de contacto, a colocarlo en este momento en pantalla, pero dilo tú mismo a tus redes. Los números están en pantalla, me pueden seguir en Instagram, arroba DayVNHD, así que vamos allá para que estén atentos a lo nuevo, y se pueden suscribir a mi canal de YouTube, DayVNHD también. Tú tuviste una canción que se pegó muchísimo, que sonó bastante en la radio, que es la que vas a hacer a continuación, ¿recuerda la gente el nombre de esa canción? Hace como cinco años, No me enamoro, el tema dice de que, ya yo no me enamoro, si tú quieres hacemos un coro, si cupido tu flecha lo ignoro, por mujeres malas no lloro. También tengo otro tema con Rochi, que sonó durísimo, se llama Soy un Bobo, eso es lo que amo cantar ahora, y después no me enamoro. Ah, pues ya ustedes saben, siguen con nosotros, DayVN en el número uno.